Ok, pues ahora vamos a preparar un pan de plátano y aquí tengo dos tazas de harina y se la vamos a poner aquí, es media taza de azúcar media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal y es todo lo que vamos a necesitar para esto vamos a revolver todos los ingredientes secos primero todos los secos y ya después los además lo vamos a poner aparte los ingredientes ok, le vamos a poner también una cucharadita de baking soda es media cucharadita vamos a batir muy bien que se integre todo media cucharadita de canela o al gusto ok, aquí también le vamos a poner este nuez picada al gusto y chispitas de chocolate es un tercio de taza de chispitas de chocolate con sabor a canela que Bapta que no hace todo lo que empezamos a hacer he colocado que he decisions opinionable que se ha día que puede hacer y le voy a hacer y le voy a poner un bar ok, vamos al siguiente paso ok, aquí tenemos a 5 plátanos medianos los vamos a pelar y los vamos a poner aquí y los vamos a deshacer bien y vamos a poner la mantequilla la crema agria, la vainilla y la mantequilla y los huevos ok, entonces vamos a deshacer el plátano hasta que quede como puré ok, aquí hay que deshacerlo muy bien y le vamos a poner un chorrito de vainilla y 4 cucharadas de crema agria o sour cream este es para que no salga muy seco ok, 2 huevos ok, pues ya está, 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 pues y media taza de mantequilla que se mezcla todo muy bien entonces toda esta mezcla se la vamos a poner aquí en la harina vamos a batirla muy bien ok, seguimos batiendo ya cuando no quede nada de harina abajo pegada es que ya está bien mezclado todo ok, aquí tengo en el molde ya le puse mantequilla ya le vamos a poner vamos a poner la mezcla aquí aquí está listo, lo vamos a poner por unos 20 minutos al horno y luego regreso para enseñarles como queda ok, si tienen un molde de estos, pónganlo encima así porque si meten el puro molde este con el pastel se empieza a quemar de abajo y arriba se ve que está bien y se quema de abajo mejor para que no se queme lo ponemos el molde y así lo metemos al horno y aquí lo vamos a poner por unos 20 minutos a 250 grados y ahí lo vamos a dejar hasta vamos a chequear al rato ok, pues después de 40 minutos aquí está el pan de plátano vamos a ver como quedó aquí ya partí una, así es como quedó esponjadito bueno, pues así es como quedó el pan de plátano espero y lo hagan y me dejen sus comentarios que les pareció la receta si les gustó o no y nos vemos en el próximo video gracias